Muchas bendiciones amigas y amigos El día de hoy El horóscopo Pisis Anual 2017 México Pisis Anual 2017 México Marcado Marcado hoy Por unas cartas Muy pero muy importantes Como lo son La carta Esta carta que tenemos en pantalla Es el 9 de espada Amiga, amigo de Pisis Y esta carta Generosidad Y hoy miren que belleza Este es mi amigo, mi invitado especial Hoy vino a hablarnos La sota de espada Esta es una amiga invitada especial Una carta, que belleza carta Una invitada especial Que nos vino a hablar hoy Así pues Así pues Amigas Amigos Todos preparados Para el horóscopo Pisis Si señor Pisis Anual 2017 Especialmente para mis amigos Y mis amigas de México Que es el país De donde más personas Me visitan Así que amor Con amor se paga Y hoy desciende El fuego Del Espíritu Santo Que es luz Para nuestras vidas Comenzamos Comenzamos Abordando una etapa De Una etapa Digamos De los aspectos Astrológicos Urano en casa 4 De Desear Hacer brillar tu entorno Te permitirá Ponerte en acción Así tus ojos También brillarán Al contemplar Todo lo positivo Saturno Trinurano El arte Orientado Al ambientalismo Puede hacerte brillar Como las estrellas Saturno En casa 12 A veces Es necesario Aflojar la correa Porque se ha llegado A la cima Para lanzarse Nuevamente A la aventura Si señor Amigas Amigos Vamos Ahora Ahora Si Pisis 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 Horóscopo Pisis Anual 2017 Para las naciones Del mundo México Pisis Vienes marcado Por la carta En nueve de espada La generosidad Y la sota De espada Ok Pisis Mercurio En Pisis A veces Luchar Contra la corriente Te hará sentir Algo Cansado Y confundido Y no se trata De que tú Intencionalmente Decidirás Luchar contra La corriente Sino que Podrás observar Que en los diferentes Sendos En los diferentes Senderos Hay vientos En contra Y vientos A favor En este caso Al encontrarte Los vientos En contra Sentirás Sentirás El deseo De darte Una pausa Por lo cual Simplemente Buscarás Esos momentos De encuentro Personal Con aquellas Personas Que te Transmitan Su serenidad Para así Para así Poder Contarles Las adversidades Que te ocurren Para así Avanzar Con nuevas Ideas Y pensamientos Frescos Bien Amigas Amigos Cuando se dice A veces Luchar Contra La corriente Te hará sentir Algo Cansado Y confundido Eso es El nueve De espada No hay duda Lo que Dicen los cielos Amiga Amigo La luz De los cielos Se confirma Hoy Con el nueve De espada Y no se trata De que Tu intencionalmente Decidirás Luchar Contra La corriente Sino Que podrás Observar Que en los Diferentes Senderos Hay vientos En contra Y vientos A favor En este caso Al encontrarte Los vientos En contra Sentirás El deseo De darte Una pausa Por lo cual Simplemente Buscarás Esos momentos De encuentro Personal Darte una pausa Cuando hay Vientos En contra Te lo viene A certificar La carta De la sota De espada Pero cuando Se dice Buscarás Esos momentos De encuentro Personal Con aquellas Personas Que te Transmitan Su serenidad Eso no hay duda Amigas Amigos Viene Marcada Por la Carta De la Generosidad Para así Poder Contarles Las adversidades Que te Ocurren Para así Avanzar Con nuevas Ideas Y pensamientos Frescos Esa es la Carta Esa es la carta De la generosidad Amigas Amigos De Pisces Hoy desciende El fuego El Espíritu Santo Sobre nuestras vidas Celebremos la vida Celebremos la existencia Terrenal Si Ahora bien Amigas Amigos El mensaje Esperado Por todas Y todos La Paraplegia Cita textual De Wikipedia Es La paraplegia Es Es una Enfermedad Por la Cual La parte Inferior Del cuerpo Queda paralizada Y carece De funcionalidad Normalmente Es Resultado De una Lesión Medular O de una Enfermedad Congénita Como la Espina Bífida Una Polineuropatía Puede Tener También Como consecuencia La paraplegia Si los brazos Se ven Afectados También Por las Parálisis Las causas De la Paraplegia Van desde La Traumática Lesión Modular Grave Seccionamiento O comprensión De la Médula Espinal Usualmente Por fragmentos De hueso De una Fractura Vertebral O un Traumatismo Ostétrico En los Niños O una Bala Por ejemplo A tumores Compresión Crónica De la Médula Mielitis Transversa Y esclerosis Múltiple Entre otros También Como consecuencia Del mal De pot Tuberculosis De la Coluna Vertebral Descrita Por Percival Pot En 1779 A ver Que cartas Le sale A la Paraplegia Sota De basto Y Ok El progreso Que sucede Aquí Estas dos cartas Están al revés Al caer Estas dos cartas Al revés El progreso Al revés Significa Que por supuesto Se paraliza Esto habla Esta carta El progreso Al revés Habla de que son Lesiones Paralizantes Ok Cuando se habla De que el cuerpo Queda paralizado Cuando se habla De que la parte Inferior del cuerpo Queda paralizada Y carece De funcionalidad Eso es Por supuesto Todo lo contrario Al progreso Como está aquí Reflejado Recuerdo Una muchacha Un amigo Me contaba Que conoció Una muchacha Que ella Este Esta joven Sufrió Una joven De 18 años Sufrió Una situación En la cual Tenía que usar Una andadera Con tan solo 18 años La joven Decidió Bueno Comenzara a realizar Sus estudios De administración Y todo aquello Con tan solo 18 años Iba con su andadera A clase Y era una joven Que era muy sentimental Ella Bueno Le gustaba mucho Lo que eran Las Las telenovelas Las películas Y De alguna manera Su situación Le daba Por Por a veces Que no podía Contener el llanto Por cualquier Situación Que ocurriera A veces Sencillamente Comenzaba a llorar Algunas compañeras De clase Tenían que darle La mano Para acompañarla Hasta el salón En el caso De ella No podía Subir las escaleras Entonces Se le asignaban Salones En la parte De la planta De la planta Baja Ok Para que ella Pudiera Entonces No tuviera Necesidad De subir La escalera Sino que En la planta Baja Ella pudiera Tranquilamente Acceder al salón Normalmente Esta joven Se sentaba En los primeros Puestos De la clase Ok Y era una joven Que Al estar Tener Esa imposibilidad Recuerdo Que Le gustaba Mucho Lo que era La parte Del Del correo Electrónico De navegar Por la internet Su madre Era una mujer Muy abnegada La llevó A diversos Países Para realizarle Operaciones Pero Lamentablemente La joven Continuó Con su andadera Con su impedimento La joven Se graduó Y por supuesto Hoy en día Continúa La madre Asistiéndola Porque Es algo Verdaderamente Paralizante Lo que es La paraplegia Bien Amigas Amigos Tenemos que Tomar El lado Positivo En la Transmodernidad Tenemos Nuestras Limitaciones Pero Hay que Tratar De Surgir Salir Adelante En medio De Nuestras Limitaciones Yo creo Que Es el Mensaje Más Positivo Que Debemos Dar Para Todas Y Todos Ustedes Creo Que Esto Al Revés Porque No Hay duda Que Esa Condición De la Paraplegia Le cambió La vida De manera Radical A esta Joven Ok De alguna Manera Amigas Amigos El mensaje Es Bueno Así Como esta Joven Ella Siguió Estudiando Desarrolló Actividades En el Ramo En diversos Ramos Ok Del Turismo Rutas Turísticas Y así Fue Progresando Ok Así Pues Amigas Amigos Recuerden El mensaje El maestro Buda El Está Brillando Con su Flor De Loto Para Las Naciones Del Mundo Recuerden El mensaje De De hoy Nos eleva En sus brazos En señal De victoria Para nuestras Vidas Para que sintamos El brillo De las Estrellas En nuestro Corazón Recuerden Este fue El horóscopo De Enrique Estoy Para apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos